La tarjeta profesional es un documento público que acredita la formación académica e idoneidad profesional de un individuo en un área específica del conocimiento. Para obtener el documento es necesario presentar el título respectivo y dar cumplimiento a las demás disposiciones de ley ante la autoridad competente. En Colombia, la tarjeta profesional es requisito indispensable para ejercer las profesiones que implican un riesgo social. En la actualidad, cerca de 60 profesiones se encuentran reglamentadas por el Consejo Nacional de Acreditación con este requisito, entre las cuales se encuentran profesiones tales como arquitectura, abogacía, economía, ingeniería industrial, pesquera, naval, entre otras. Las siguientes son entidades a las cuales se pueden dirigir los graduandos para tramitar su tarjeta profesional. COLPSIC, Colegio Nacional de Psicólogos. CONALPE, Consejo Nacional de Profesionales en Economía. CEPAE, Consejo Profesional de Administración de Empresas. COMNIA, Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. El Consejo Superior de la Judicatura para los Abogados. El Consejo Nacional de Profesiones Internacionales y Afines para los Programas de Administración de Negocios Internacionales. La JCC, Junta Central de Contadores. ANEC, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social para los Médicos. Para los programas de comunicación social, estudios literarios, artes audiovisuales, licenciatura en educación preescolar y música, aún no se requieren tarjeta profesional.